Bueno, la arteria axilar, bien, recuerden que va a ser continuación de lo que es la arteria subclavia, ¿ok? Entonces, esta arteria axilar, ahora voy a poner un punterito, va a comenzar en el... ¿Alguien sabe dónde comienza? ¿Cuál es su límite superior? Borde lateral de la primera costilla. Muy bien, ya es el borde lateral de la primera costilla, o algunos dicen el borde de la clavícula, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ahí va a empezar lo que es la arteria axilar y va a terminar... Bueno, la manera en la que ustedes se pueden dar cuenta en el cadáver, yo creo que tal vez al año van a ver el cadáver, es debajo de las circunflejas que ahorita vamos a ver sus ramitas, ¿ya? Pero debajo de estas circunflejas que está dando el húmero, es más o menos donde termina. ¿Ok? Entonces, la arteria axilar tiene distintas ramitas, sus ramas colaterales, ¿ya? Y se va a continuar como arterio húmeral o brachial. Entonces, para eso está este mnemotécnico, que seguramente lo saben y lo han escuchado, que son los tres toros suben a dos circos, ¿bien? Entonces, los tres toros van a estar relacionados a los que son las tóracos, ¿no? Las torácicas. Entonces, ¿cuál es la primera torácica? ¿Cuál es la primera que sale? Torácica superior. Muy bien, entonces acá vemos la torácica superior. Es la primera rama. ¿Cuál es la segunda torácica o el segundo toro? Torácica. O acromiaca. La torácica. Muy bien. O acromiatorácica, ¿no? Que cualquiera de los dos está perfecto. ¿Y el tercer toro? Torácico lateral. La torácica lateral. Muy bien. También está cómodo llamado. ¿Cuál es su otro nombre? La mamá maria externa. Ya, muy bien. Mamá maria externa. ¿Y la mamá maria interna de quién es rama, entonces? De la subclavia. Muy bien, de la subclavia. Está bien que vayan recordando, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Ok? Entonces, hay mamá maria externa. Ya saben, hay mamá maria interna. Y también es llamada torácica inferior en vez de lateral, ¿ya? Como hay una torácica superior, esta es la llamada torácica inferior. O aquí, ME de mamá maria externa. O como en el dibujito lo indica, la torácica lateral. ¿Ok? Bien, muchachos. Después, lo de suben es a otra arteria. ¿Cuál arteria? Empieza con sub. Subescapular. Muy bien. La subescapular. ¿Y dos circos? Las circunflejas humerales. Muy bien, circunflejas humerales. Muy bien. Exacto, ¿ya? No se olviden de su nombre y apellido, ¿ya? Circunfleja humeral. A mí no me han hecho valer una vez en un parcial, porque solamente he puesto circunfleja anterior, ¿ya? Y humeral, porque vamos a ver en el miembro inferior que también hay circunflejas femorales. ¿Ok? Entonces, circunfleja humeral posterior. Bien. Y la circunfleja, obviamente, humeral anterior. Entonces, con esa ya tendríamos todas las remitas. Ahorita las vamos a ver una por una, ¿ya? Entonces, ya saben, tres toros suben a dos circos. La primera que habíamos dicho, la torácica superior. O también... Bueno, solamente le vamos a llamar por ahora torácica superior. ¿Ok? Se va a distribuir, o sea, es también es la torácica superior. Miren a dónde está yendo, ¿no? O sea, está yendo a la región mamaria. ¿Bien? Entonces, ¿a quién me va a irrigar? ¿Qué músculo está por acá? El pectoral mayor. Muy bien. Exacto, el pectoral mayor y el menor, ¿no? Y también me va a irrigar a lo que es la región mamaria. ¿Ok? Entonces, tenemos a los pectorales y a la glándula mamaria o región mamaria. ¿Bien? Entonces, ya saben. Miren, esta es de acá la dosis, nuestra imagen es la que está bajando y está yendo a los pectorales y a la región mamaria. Vamos a ir con la tóraco acromial o acromiotorácica, que es lo mismo, ¿ok? Y es esta de acá, ¿ya? Es esta gruesita. También se llama tronco, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a dividir en dos ramas grandecitas, ¿ya? ¿Cuáles son las dos ramas? Está en su nombre. La pectoral y la acromial. Muy bien, ¿ya? O si quieren llamarlo, bueno, yo prefiero llamarla la torácica, ¿ya? Torácica y acromial, porque es de torácico acromial, pero pectoral es otro nombre, así que también está perfecto. ¿Bien? Bueno, pectoral incluso lo pueden saber para ya ubicarse, ¿qué está ahí? Entonces, va a tener una rama torácica, que es esta de acá, ¿bien? Y una rama acromial, ¿no? Que va a ser esta de acá. Bueno, en sí, que va a abarcar a todo, todas esas otras tres ramitas grandotas. ¿Bien? Entonces, esta rama, miren, nos vamos a enfocar ahorita en la torácica o pectoral, que está viniendo para acá. También a la vez se va a dividir en dos, ¿no? Va a ir a los pectorales y a la glándula mamaria de igual manera, ¿ya? Entonces, tenemos a la torácica, que va a ir a los pectorales. Y a la glándula mamaria, otra que es mamaria. ¿Bien? Mientras que esta otra, que es la acromial, ¿a dónde se está yendo? Miren, esta primera, ¿a dónde se está yendo? ¿O a quién irriga su rama acromial? A la articulación acromioclavicular y a la del hombro, creo. Ya, muy bien. O sea, va a ir, miren, como sus ramitas, miren, están yendo, van a estar principalmente yendo a lo que es la articulación, como dicho su compañera, la articulación del hombro. Pero, además, va a ir a, estos ramitos son algunos musculares que principalmente están yendo al deltoides, ¿ok? Entonces, miren lo que va la rama acromial, ¿ok? Va a principalmente dar al deltoides, a la articulación, no del hombre, ¿no? Del hombro, perdón. Y también al espacio delto-pectoral, ¿no? Que está entre el deltoides y el pectoral, más o menos esos músculos van a estar dando sus ramitas para la nutrición, ¿ok? Entonces, de nuevo, repaso rápido. Va a dar una rama torácica, una rama acromial, hacia atrás, ¿ya? La rama torácica va a tener una rama pectoral y una rama a la región mamaria. La acromial va a ir al deltoides, a la articulación del hombro y al espacio delto-pectoral. ¿Bien? Vamos a seguir con la torácica inferior y ahora sería la tercera, el tercer toro, ¿no? Ahora tenemos a la torácica inferior o habíamos dicho que se llama torácica lateral o también, ¿cómo se llamaba? Mamaria externa. Muy bien, la mamaria externa, ¿ok? Esta mamaria externa, miren, a ver, por su trayecto, ¿a quién creen que está? Y, vean. ¿A los músculos intercostales? ¿Los músculos intercostales? Ya, muy bien. ¿Al cerrado anterior? Ya. ¿Pectorales? Ya los pectorales, ya, muy bien. Entonces, bueno, miren, por su trayecto ya están viendo a quién es este irrigante. Entonces, de nuevo, va a ir a los pectorales, ¿ok? Como la mayoría de estas arterias, está yendo a los pectorales. También va a ir al cerrato anterior. Y, por supuesto, miren, está bajando, está yendo a lo que son los músculos intercostales, ¿ok? Entonces, la torácica inferior está yendo a todas esas. Bien. Vamos a continuar con la subescapular. ¿Ya? La subescapular se va a dividir en dos ramas. ¿Ok? La primera ramita, miren, está media cortadita, creo, con este gráfico. Esta de acá. ¿Saben cómo se llama? Circunfleja escapular. Ya, está bien. Pero esta de la circunfleja escapular, mira. Esta de acá, la que está a su ladito. Esta que está media cortadita, ¿cuál es otra ramita? Tóraco dorsal. Muy bien. Tóraco dorsal o torácica, ¿ya? Que va a ir a las mismas de la anterior, de la torácica lateral o inferior. Ya va a ir a los intercostales, va a ir al cerrato anterior. Y lo vamos a dejar ahí. Y puede ir también, por ejemplo, a otros músculos como el dorsal ancho. ¿Ya? Pero, principalmente como los anteriores. ¿Ya? Ahora, esta circunfleja de la escápula. ¿Ok? Entonces, primero tenemos la primera ramita, que es la tóraco dorsal. Y esta rama circunfleja de la escápula. ¿Bien? Va a ir a lo que son... Va a tener ramitos, por ejemplo, un ramito anterior, acá que va a ir al músculo. Recuerden que la cara anterior de la escápula, ¿qué se inserta? ¿Qué músculo se inserta en la cara anterior? Subescapular. Muy bien. Entonces, miren esta ramita que está yendo por acá adelante, más o menos. Va a estar dando ramas a lo que es el subescapular. ¿Ya? Mientras que estas posteriores... ¿Qué músculo se encuentra acá? Infraespinoso. Infra. Muy bien. El infraespinoso. Entonces, aquí va a estar dando al infraespinoso. ¿Bien? A grandes rasgos, más o menos, es así la estrategia. ¿Ok? Ahora vamos a ir por la circunflexa humeral anterior. ¿Ok? La circunflexa humeral anterior va a salir, obviamente, de lo que es la arteria axilar. Y va a tener dos ramos. Una ascendente y otra externa. ¿Bien? La ascendente, muchachos, ¿a qué nivel pasa? ¿A qué nivel de la cabeza del húmero pasa la...? Ah, por el surco intertubercular. Muy bien. Por el surco intertubercular, ¿no? ¿Eh? De los dos tubérculos del húmero, está pasando por acá. Este la ascendente. A ver, lo voy a pintar rapidito, ¿ya? Técnicamente estaría pasando por acá, ¿ok? Y se va a ir a la articulación del hombro, va a ir a irrigar esta región del hombro, ¿ok? Mientras que la otra, que es la externa, va a continuar su trayecto hasta anastomosarse con quién. ¿Con la circunfleja posterior? Muy bien, con la circunfleja posterior, ¿ya? Entonces, recuerden, sale la circunfleja anterior, va a ir por el surco intertubercular, lo que es la región del hombro, y el otro va a pasar, o su rama externa, se va a ir a anastomosar con el posterior, ¿ok? Recuerden, rama ascendente, está ascendiendo, y rama externa, ¿ok? A ver, hasta aquí, muchachos, ¿he entendido todo? ¿Quieren que algo vuelva a repetir? Entendido. Ya, a ver, muchachos, ¿qué arteria irrigaba a los intercostales? La torácica lateral. Muy bien, la torácica lateral. Si no ven, sí, 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 está bien, está bien, muy bien, la torácica lateral, o mamaría externa, sí, muy bien. Ahora, vamos a ir con la circunfleja posterior. La circunfleja posterior tiene un poquito más de complejidad en su, en su trayecto y en su irrigación, y es que esta, bueno, van a ir al, obviamente está saliendo, va a rodear lo que es la cara posterior del húmero, ¿no? Está rodeando. Igual, su fin va a ser anastomosarse con la circunfleja anterior. ¿Con qué rama de la circunfleja anterior se anastomosa? Externa. Muy bien, con la rama externa, ¿ya? Miren, está pasando por acá la circunfleja húmeral posterior, y va a estar dando irrigación también a todos estos musculitos que están acá, ¿ya? Por ejemplo, este, ¿cuál es? El redondo mayor. Muy bien, este, ¿cuál es? La cabeza larga del tríceps. Muy bien, la cabeza larga del tríceps, ¿ya? Después, por ejemplo, va a ir también al de la cara anterior de la escápula, ¿cuál es? Su escápula. Subescapular. Muy bien, subescapular. ¿Cuál otro también irrigaba al subescapular? ¿Cuál? La subescapular. Muy bien, exacto, la arteria subescapular, ¿no? ¿Cuál rama? ¿Una rama que siga adelante o hacia atrás? La circunfleja de la escápula, creo que era. Muy bien, la circunfleja de la escápula, ¿no? Su ramito que, este habíamos dicho que se estaba yendo hacia adelante de la circunfleja, estaba irrigando al subescapular también. Entonces, esta contribuye, ¿ya? Entonces, esta, muchachos, ya saben, a los que está alrededor, por ejemplo, va a ir al teres mayor, al redondo mayor, a la cabeza larga del tríceps, va a ir también a una parte del subescapular. Incluso dicen que puede irse al dorsal ancho, si no estoy mal, ¿ya? Entonces, pero bueno, los que se tienen que correr acá, se miren al teres mayor, a la cabeza larga del tríceps y al subescapular, ¿ok? Todos son los aquí, les dejo. El redondo mayor, al dorsal ancho puede que a veces, al subescapular, y a la cabeza larga del tríceps brachial. No, igual, chicos, no se olviden, tríceps brachial, porque hay tríceps plural. Bien, ahora ya vamos a pasar a la, después de las circunflexas, ¿cómo se llama? Se llama arteria brachial, ¿ya? ¿Cuál es el otro nombre de la arteria brachial? Humeral. Muy bien, aquí le he puesto animaciones, pero miren, ya se ha puesto todito, ¿ya? Acá hay distintas clasificaciones, pero le vamos, oye, lo que les voy a decir es que está más o menos en Rubier, que es, bueno, el hemotécnico es el, un músculo se nutre profundamente de dos colas, ¿ok? Entonces, el músculo, aquí como ya no tengo animaciones, ya bueno, acá no más, son ramos musculares, ¿bien? El nutre es de su ramo nutricio, ¿ya? Profundamente, de la brachial profunda, aquí la pongo en grande, porque es una, es la arteria, bueno, incluso el libro dice, ¿no? Que es la más importante de la arteria brachial humeral. Y las dos colas se refiere a la colateral cubital superior y a la colateral cubital inferior, ¿bien? Entonces, acá miremos un récord rapidito de lo que es la arteria brachial, aquí está descendiendo, va a dar la arteria brachial profunda, ¿bien? Aquí miren, está dando la nutricia del número, aquí está yendo la colateral cubital superior, obviamente miren, es arriba, y aquí la que está abajo va a ser la colateral cubital inferior. Y entre, más o menos a esta altura, ahorita vamos a verlo mejor, va a dar sus ramos musculares, ¿ya? Vamos a comenzar con el primero, que son los ramos musculares. Algo les quería preguntar aquí, a ver, la arteria brachial profunda, ¿de quién es satélite? Esa es clásica pregunta, muchas veces. ¿Nervio radial? Muy bien, del nervio radial, ya porque está yendo por el canal de torsión del nervio radial, recuerden que el nervio radial va a estar por acá y se va a doblar, igual va a entrar por esta, por esta, por este surco, el surco se llama, ¿no?, del nervio radial, entonces es importante. ¿Perdón? El canal de torsión también. Exacto, exacto, el canal de torsión, ¿no? Que es, como les digo, es clásica pregunta, porque les van a preguntar de quién es satélite. Es importante, ¿no?, que sepan, la relación más importante es el nervio radial. Bien, entonces, sin dar muchas vueltas, las ramas musculares van a ser, miren, estas de acá, ¿ya? Esta es la única imagen que he encontrado así bonita, que son estos ramitos que hay acá, estos dos ramitos, que son los ramos musculares de la arteria brachial, ¿ok? Entonces, las ramas musculares van a ir a todos los músculos que están por acá, más o menos, ¿ok? Entonces, ¿a qué músculos? Los, menciónenme músculos. Brachial, biceps brachial, brachial y... ¿A cuál más? Este que está aquí arribita. Delitoide. Muy bien, y va a ir a una cabecita del tríceps, ¿a cuál creen? Medial. Basto medial. Muy bien, al basto medial, lo veo, o la cabeza medial, porque obviamente, miren, esta arteria está más, más medial que la terra, ¿no? Entonces, va a ir a la cabeza medial. Aquí les pongo el bíceps, el, obviamente, bíceps brachial, aquí, perdón, no le he puesto, el coraco brachial, el brachial, el eltoides, y el, en la cabeza medial, el tríceps humeral o brachial, ¿ya? Entonces, recuerden, todo lo que está acá. Vamos a pasar a lo que es la, bueno, la nutricia del número, que no hay mucho que decir, simplemente entre el número, por debajo, más o menos, de la inserción del coraco brachial, ¿ya? Entonces, aquí se inserta el coraco brachial. El coraco brachial, ¿por qué músculo estaba perforado? Músculo cutáneo. Muy bien, o perforante de caserios, ¿no? Sí, pero está bien, músculo cutáneo. Entonces, no se olviden que esta es la arteria nutricia del número, va a entrar a lo que es el número, y lo va, lo va a nutrir. XD. Bien, la arteria brachial profunda, como les había dicho, entra al canal de torsión, junto con el nervio radial, ¿ya? Y en su trayecto, muchachos, ¿a quién creen que va a dar ramas? Miren, está acá atrás, ¿a quién va a dar ramas? El tríceps. Muy bien, el tríceps, ¿ya? Obviamente está aquí atrás, en la cara posterior del número, están pasando lo que son los tríceps, ¿no? Entonces, el músculo tríceps, la mayoría va a estar irrigada por la arteria brachial profunda, ¿ok? Bien, va a continuar y va a dar dos ramitos, ¿ya? Un ramo anterior, ok, miren, este es el ramito anterior y un ramo posterior, que es este de acá del fondo, espero que se vea, ¿ya? Colateral, bueno, perdón, que son sus ramos, ¿ok? Un ramo anterior y un ramo posterior. Ahora, la pregunta viene acá, ¿no? Este ramo anterior, ¿con quién es enastomosa? Las recurrentes radiales. Muy bien, con las recurrentes radiales, ¿no? Que es este de acá, está saliendo de la arteria radial, ahorita les voy a hablar, Camila, mejor sobre estas arterias, sale la recurrente y va a ir a anastomosarse con su ramito anterior. ¿Y el posterior, ¿con quién es enastomosa? Con la arteria interocia recurrente. Muy bien, miren, la interocia está yendo hacia acá, obviamente está yendo entre los dos huesitos, ahorita igual les voy a explicar mejor, y aquí das una ramota, ¿ya? Una ramota que sube, sube y va a ir a anastomosarse con esto, ¿ya? Con su ramo posterior, ¿bien? Ya no el ramo anterior. Entonces, de nuevo, para recordar, recuerden que el ramo anterior va a ir con la recurrente radial, y con el ramo posterior, va a ir con la recurrente interocia. ¿Ya? Vamos a comentar ahora las últimitas de las, de esta que es la brachial, y vamos a ver las colaterales, ¿ya? Recuerden que las dos colas se refiere a las colaterales cubitales. ¿Bien? Colateral cubital superior y colateral cubital inferior. Aquí voy a la puesta animación, pero ha salido nomás, ¿ya? F. Bien, vamos a hablar primero sobre la colateral cubital superior, ¿ya? Esta, obviamente está descendiendo, ¿ya? Y va a ser más que todo posterior, ¿ya? Vean que se está yendo por atrás. ¿Cómo se llama esta estructura del huesito? Epitrocleo. Epitrocleo. Epitrocleo, muy bien. ¿Dónde está la trocleo, no? O también, ¿cómo se llama? Es otro nombrecito. También, ¿cómo lo puede llamar? Muy bien, el epicóndilo medial. Muy bien, chicos. El epicóndilo medial, colateral cubital superior, va a pasar por detrás y se van a astomosar con quién. Cubital, ¿no? ¿Qué? Muy bien, la cubital recurrente, ¿ya? Sin embargo, las, la, aquí, bueno, se ve como si fueran dos, ¿ya? Pero las recurrentes van a tener un ramo posterior, que es este de acá, y un ramo anterior, que es este de acá, ¿ya? El ramo posterior, se va a estar anastomosando, con la colateral cubital superior, ¿ya? Y, lo que es el, y bueno, esa sería la colateral cubital superior, en pocas palabras. Ahora, la colateral inferior, ¿ya? Este, miren, sale y se divide en dos ramos a la vez, ¿bien? En un ramo anterior, que está viniendo por acá, y en un ramo posterior. El ramo anterior, ya estamos, de la colateral cubital inferior, ¿con quién se anastomosan? Miren, este que les había dicho acá. ¿Con la rama anterior? Muy bien, con la rama anterior, de la recurrente cubital, ¿ya? ¿Y la posterior? Con la rama posterior, de la recurrente cubital, también, creo. Muy bien, igual, ¿ya? Entonces, miren, este grafiquito está bonito, ¿por qué? De nuevo, la colateral cubital superior, se anastomosan con el ramo posterior, de la recurrente cubital, ¿ya? Y la colateral cubital inferior, va a tener dos ramas, el anterior, con la rama anterior, de la recurrente cubital, y la posterior, con la misma que la, que están de acá, ¿no? Con la, con la rama posterior, de la recurrente cubital. Espero que se haya entendido, muchachos, ¿se ha entendido bien? Sí. Sí, ya. Muy bien, muchachos, entonces, ya para finalizar, a ver un, un recu, rápido, a ver, les voy a pinchar, ¿ya? ¿Qué creen que es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a empezar por algo grande, que, bueno, a ver, ¿qué es esto de acá? La arteria, brachial, ya sería, axilar, 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 ¿quién dice axilar, y quién dice brachial? A ver, es axilar, creo, ya, muy bien, ¿cómo les he dicho que se, que pueden, eh, o sea, ¿cómo les he dicho que pueden ver, el límite inferior? ¿el límite inferior? Sus últimas arterias, circunfleja. Ya, muy bien, aquí les he puesto un poquito difícil, porque, porque estaba, eh, porque aquí están las circunflejas, ya, esto de acá son las circunflejas, entonces, más o menos, es el trato de poner en un límite, entonces, pero igual, está bien, miren, aquí ya prácticamente debería ser brachial, ya, porque estaban sus últimas ramitas, pero, no hay un límite tan específico, así que, mejor si, bajo de esto le dicen brachial, ¿ok? Sin embargo, está bastante bien, igual, porque siguen como que en la región axilar. Ahora, a ver, eh, otro ramo, a ver, eh, a ver, a ver, a ver, ¿cuál creen que es esta de acá? ¿sabecla bien? No como tal esta gran nota, sino esta pequeñita, este ramito. Torácica superior. Ya, miren, está yéndonos, los pectorales están levantados, entonces, sí, en parte, puede estar yendo a los pectorales, entonces, puede ser la torácica, superior. Muy bien. A ver, ahora, eh, a ver, a ver, por ejemplo, eh, esta de acá, del fondo, el 6, miren, está ya saliendo de la brachial, y se está yendo. La brachial profunda, tal vez. Muy bien, porque se está yendo hacia atrás, ¿no? Miren, está yendo por el canal de torsión, entonces, más o menos por eso, aunque no se ve bien igual, muy bien en este gráfico, ¿no? Ya, a ver, eh, esta de acá. o bueno, o bueno, a ver, esta, esta que está. La torácica, eh, ay, es irte. Vamos, vamos, más bien, más bien. La maria externa. Muy bien, maria externa, ya es esta de acá, la maria externa. Y esta de acá, atrásita. Miren, ya hemos, ya, mire, ya has pasado las circunflejas, esta de acá, ¿cuál? O sea, estas, eh, antes de las circunflejas, pero después de la torácica lateral. Entonces, tres toros suben a un, a dos circunflejas. Entonces, ¿este cuál sería? Es la escapular. Muy bien, la subescapular. Entonces, el mnemotécnico, bueno, igual está hecho más o menos en el orden, ya, entonces, si está entre la torácica externa y aquí están las circunflejas, entonces, esta es la subescapular. Bien. Bien, muchachos, entonces, eh, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Algo? ¿Alguien que quiere explicar? ¿Quién se anima a explicar, muchachos? Un voluntario. Vamos, muchachos. ¿Quién se anima? Erick, ¿estás ahí? Claro, sí. Ya, 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 diapositiva quieres que te ponga. No sé más antes, si quieres. Si quieres explicar el treco, ya. ¿Esta? Ya, dale. Ya. Ya, 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 presenta dos colaterales del arterio brachial, que son las inferiores, que es la ulnar superior y la ulnar inferior. Te voy a enseñar, ¿ya? Ya, 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 la colateral, la colateral ulnar superior, colateral ulnar inferior. Se anastomosa con los siguientes. Ok. El superior se anastomosa con el ramo posterior de la cubidad recurrente, que es esta, y el inferior se anastomosa con dos, que es la recurrente, o el ramo posterior, ¿ya? Y el ramo anterior de la corriente cubital. Y esto no he entendido, Axi, esto no es típico, pero quería saber esto. Creo que es la arteria oleacraniana, de la fuente oleacraniana. Y solo eso, creo que es eso. Ya, muy bien. Y ahorita les voy a explicar el camino, es que es el círculo arterial del codo, ¿ya? Pero ahorita vamos a verlo mejor. Pero sí es la arteria oleacraniana. Y, muy bien, Eric, o sea, yo les digo esto porque muchachos, yo sé que de aquí van a salir muchísimos, los auxiliares de nato, y de muchas materias, entonces, ya tienen que acostumbrarse, ¿no? A explicar, y está genial que expliquen. Y lo hacen muy bien, lo han visto. Así que, ya saben, si se animan, me dicen, y vamos a dar un espacio para que expliquen. Al año me voy a decir, pues, ese estudiante era mi auxiliar. No, perdón, ese estudiante, ese auxiliar era mi estudiante, obviamente. Ya, muchachos. Si nadie tiene alguna duda, bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es, cuida, ¿ya? Ya, listo, muchachos, se me cuida. Entonces, Cami, ¿estás ahí? Sí, 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 estoy aquí. Hola, chicos, ¿me escuchan bien? Sí, 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 sí. Ay, ya, ya, súper bien. Bien, entonces, yo les voy a explicar un poquito sobre lo que es la arteria radial, la arteria cubital, la red periarterial del codo, y, bueno, eso, ¿no? Ya, a ver, vamos a empezar con la arteria radial. A ver, ¿cuál va a ser el origen de la arteria radial? ¿Quién me puede decir cómo es que se origina la arteria radial? Por la bifurcación de la arteria brachial. Ya, muy bien, por la bifurcación de la arteria brachial. Y la bifurcación de la arteria brachial, ¿a qué ramas va a dar? Ya sabemos que va a dar a la radial, ¿y a cuál más? A la ulnar. Muy bien, ulnar o también llamada cubital. Ahora, nunca se olviden que la arteria radial siempre va a estar lateralmente, sobre, no sé, su dedo pulgar. Hacia ese lado va a estar siempre la arteria radial. Y la arteria cubital va a estar medialmente, ¿ya? Muy bien, haciendo esas aclaraciones, vamos a ver sus demás ramas. Ya, primero, acá les puse ya lo que es la arteria radial. Como tú bien decías, era la bifurcación. Esta es la arteria brachial. Y se divide en lo que es la arteria radial y en la arteria cubital o ulnar. Y como les dije, la arteria radial siempre se va a encontrar con el pulgar, por así decirlo, lateralmente. Muy bien. Allá. Ahora sí, vamos a ver sus ramos colaterales. Ya. Ahora, el primer colateral que vamos a tener son la arteria o el ramo recurrente radial. Ahora, este recurrente quiere decir que va a tener una dirección ascendente, ¿ya? Y bueno, por ahí. Y ya. Y bueno, está acá. La radial recurrente, que como ustedes pueden ver, es la primera arteria colateral que va a dar. Ahora, ni bien sale o se bifurca lo que es la brachial, acá, ni bien se bifurca, va a dar lo que es la arteria recurrente radial. Y el decir recurrente es decir que tiene otro sentido. Normalmente la arteria radial, como pueden ver, desciende. Mientras que esta recurrente, más bien va a tener una dirección ascendente. ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir por qué es que la arteria radial asciende? ¿Por qué tiene esa dirección? Para la anastomosis con la colateral radial de la arteria o meral profunda o arteria brachial profunda. Muy bien, para formar lo que es el circuito o círculo arterial del codo, ¿no? Y bueno, acá también se los puse. Aquí está la arteria recurrente, que es esta de acá. Y asciende, ¿no? Todo esto de acá. Muy bien. Ahora, luego, esta es la primera arteria que va a ascender por el surco bicipital lateral. O sea, hablando de la recurrente radial, se va a encontrar en lo que es el surco bicipital lateral. Este de acá, ¿verdad? Este surco. Es por ahí que también se lo encuentra, ¿no? Muy bien. Luego, como segunda rama colateral, vamos a tener a la arteria palmar del carpo o también llamada transversa anterior del carpo. A ver. Ya. Ah, caray, bueno. No encontré ninguna imagen. Pero bueno, esta palmar del carpo o transversa anterior del carpo, la verdad, no la encontré en ninguna imagen. Es muy difícil verla porque al estar en el carpo y ser un poco profunda, porque está en la palma, ¿no? El decirte palmar quiere decir que se encuentra en la palma. No se la ve. De verdad. Ahorita vamos a ver lo de los arcos. Ahora sí, no se confundan lo que es la arteria palmar del carpo o transversa del carpo con lo que es la arteria palmar superficial o también llamada radiopalmar. ¿Por qué? A ver, antes que nada les quiero explicar. En el carpo, en la mano, vamos a tener dos arcos palmares, es decir, de la palma de la mano. Ya. Vamos a tener uno profundo y uno superficial. Ya. Y digamos uno acá, uno superficial. Ahorita lo vamos a ver mejor. Ahora, quiero explicarles un poquito de esto. Ya. Hablando del arco superficial, el arco superficial, palmar superficial, va a estar formado por esta rama, que es la rama palmar superficial del radio, o radiopalmar, mejor dicho. El ramo palmar superficial, junto con la terminación, bueno, sí, con la terminación de la arteria cubital. Ya. Entonces, que no se les haga raro que cuando hablamos de la arteria cubital, no haya una arteria que es la arteria palmar superficial. No, porque la misma cubital va a llegar a formar este arco. Y de una manera inversa, va a pasar con el arco palmar profundo. Acá. Este de acá. Cuando hablamos del arco palmar profundo, va a ser formado por la arteria radial, por la terminación de la arteria radial, junto con el ramo palmar profundo, pero ¿de quién? Del cubital. ¿Ya? Esa es una gran diferencia para que no se confundan. Entonces, el arco palmar superficial va a estar formado ¿por qué arterias? A ver, ustedes díganme, el superficial. La cubital y la arteria palmar superficial del radio. Exacto. ¿Y el arco palmar profundo? Por la arteria radial y por la arteria que es la palmar profunda. Muy bien. Muy bien. Habiendo hecho esa aclaración, ahora sí podemos hablar de esta arteria, ¿no? La arteria palmar superficial o también llamada radio palmar. Bueno, acá también se lo hace puesto. Va a llegar a formar lo que es el arco palmar superficial, que es este de acá. Todo esto de acá. Y bueno, acá se ve mucho mejor. Es este de acá, el arco palmar superficial. Ahora, si les llegan a pinchar, no sé, ponte acá, tú, cuando es un arco, tú no sabes ni dónde empieza ni dónde termina exactamente la arteria palmar superficial, ramo de la arteria radial. No se sabe. Es por eso que cuando te llegan a pinchar en cualquier parte de acá, se le dice directamente arco palmar superficial, porque tú no sabes en qué momento o hasta dónde es la arteria palmar superficial o hasta dónde es la arteria cubital. Ya, eso como aclaración. Muy bien. Luego vamos a tener lo que es la arteria dorsal del pulgar, que acá se las puse de verdecito. Esta de acá. O algunos también la llaman la arteria principal del pulgar, que va a ser una ramita que va a dar para el pulgar. Nunca se olviden, la arteria radial tiene la dirección hacia lo que es el pulgar. ¿Por qué? Porque va a dar una arteria, la arteria dorsal del pulgar. Sobre todo va a estar en el dorso, ¿no? Por eso es dorsal, o sea, no en la palma, en el dorso. Ya luego vamos a tener... Ah, bueno, acá también se las puse. Acá, bueno, no se nota. Pero bueno, aquí está, ¿no? La arteria principal. Ahora, vamos a tener otra rama, que es la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interocio del metacarpo. La verdad es que esta no se ve muy bien y, bueno, muy difícil que les lleguen a preguntar. Ahora, esta rama dorsal del pulgar se la ve mejor en el dorso. Y, bueno, tengo acá una diapositiva, es para el cubital, pero, bueno, quiero que hagan énfasis en esta imagen, esta de acá, porque se va a formar un arco dorsal. También se va a llegar a formar otro arco gracias al ramo dorsal del carpo. Como les dije, va a estar en el carpo y no en la palma. Entonces, este pequeño arco de aquí es llamado el arco dorsal y va a estar formado, hablando de la arteria radial, va a estar la arteria dorsal del carpo junto con el ramo dorsal del cubital. Entonces, ahorita eso lo vamos a ver, pero se llega a formar este pequeño arco acá, justo en la muñeca, ahí. Y, obviamente, este arco va a tener otros ramos. Por ejemplo, va a tener ramos ascendentes que van a ir hacia estas articulaciones, de la muñeca a los huesos. Tiene estos ramitos ascendentes. Y también va a tener ramos descendentes que van a ir hacia los espacios interdigitales. Perdón, interdigitales. Estos de acá. Aquí. Y estos. Por si acaso, si su doctor es muy minucioso. Ya, ahora sí, volviendo con esto. Hemos hablado de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Ah, no, yo les pregunto. Muy bien, ¿cuáles van a ser los colaterales de la arteria radial? A ver, díganme. ¿Las opciones? Muy bien, ¿y por qué se la llama recurrente? Porque asciende. Muy bien, asciende. ¿Y con quién se van a estomosar? ¿Por qué asciende? La colaterale radial de la arteria humeral profunda. Ya, muy bien. Eso que nunca se les olvide porque hay muchos doctores que les van a hacer dibujar este arco. Ahorita lo vamos a ver igual. Muy bien, luego, ¿otra colateral? ¿Cuál es? ¿La arteria palmar? ¿La diálogo? Sí, la arteria palmar superficial. Ya, ahorita, ya, acá. Bueno, esta de la arteria palmar del carpo, transversa del carpo, también se llega a unir con la palmar del carpo del cubital. Pero, la verdad, no llega a encontrar ninguna imagen que muestre eso, porque va a estar en la palma. Entonces, bueno, más importantes son las superficiales, lo que es la arteria palmar superficial o radiopalmar. El arco palmar superficial, ¿quiénes van a formar este arco? ¿La arteria cubital? ¿La arteria cubital? Ajá. Sí. La arteria cubital y la motel o la arteria palmar superficial. Muy bien. Ahora, ¿otra colateral? ¿Qué colateral más? La arteria dorsal del carpo. Ya, la arteria dorsal del carpo. ¿Y esta dorsal del carpo va a formar algún arco? El arco dorsal. Muy bien. ¿Y este arco dorsal se encuentra en la palma o dónde se encuentra? En el dorso del carpo. Muy bien. Y va a tener dos ramos, unos ascendentes que van a ir hacia dónde. Se van a unir con las terminales de la arteria interos anterior. Ya. Y van a ir, las ascendentes van a ir hacia las articulaciones y huesos, sobre todo. Ok. Ya. Muy bien. Y luego vamos a tener, bueno, ahí están los arcos. También estaba la arteria dorsal del pulgar. Algunos también le llaman la principal del pulgar. Muy bien. Ya hemos hablado de eso, de eso. Y bueno, acá también, ¿no? Vamos a tener lo que es la metacarpiana dorsal del interés. Bueno, ya. Con eso ya estaríamos acabando lo que es la arteria radial. Ahora, hablando de la arteria cubital o ulnar, pues va a estar medialmente, ¿verdad? A ver. Acá está. La arteria cubital se encuentra medialmente. Muy bien. Se bifurca. Ya. Ahora, hablando de sus ramos colaterales. Otra vez, vamos a tener lo que es el tronco de las recurrentes cubitales. O también es llamada la arteria recurrente cubital. Pero es mejor decir tronco porque ahí te das cuenta que hay dos ramos, ¿no? Un ramo anterior. Acá está. Ya a ver, lo vamos a borrar. Acá está. El ramo anterior de la cubital, de la recurrente cubital y el ramo posterior. Bueno, acá va a estar el anterior. Lo voy a borrar ahorita. Este de acá. Y vamos a tener lo que es el posterior. En este caso, en esta imagen, como ustedes ven, nace directamente de la cubital ambas. Pero lo que te dice Rubier es de que hay un tronco. O sea, hay una arteria primero, que es el tronco de las recurrentes. Y luego va a dar estas dos ramas. Ya. Por ejemplo, acá se ve un poquito que es como un tronco. La verdad es que, bueno, es una arteria que va a dar a su vez otras dos arterias, que va a ser la recurrente anterior y la posterior de la arteria cubital. ¿Sí? Muy bien. Ahora pregunta. El ramo anterior, ¿con qué arterias se van a estomosar? Con la rama anterior de la arteria colateral, cubital inferior. Muy bien. ¿Y el ramo posterior? Colateral, urnar superior. Muy bien. ¿El inferior también? No. Estamos con dos, pero el superior solo es con uno, con la posterior no es. Ah, ya, gracias. Ya. Muy bien, eso. Ahora vamos a tener otra arteria, que es la arteria interocea común. Muy bien, acá está. Creo que se las he puesto acá. Ahí está. Y ya. Ahora vamos a poner esto. Ok, acá está lo que es la arteria interocea común, que es esta pequeña arteria de acá. Ahora, yo les pregunto, ¿esta interocea común en cuántas ramas se va a dividir? En dos. Ya, ¿cuáles van a ser? La interocea anterior y la posterior. Ya, muy bien, la anterior es anterior, interocea anterior y la posterior. Ahora, ¿por qué se llama anterior? Porque, primero que nada, acá va a estar. Ya, bueno. Va a estar acá, la interocea anterior, porque va a pasar por delante de lo que es la membrana interocea, ¿no? Que es esta de acá. Esta cosita blanca. Por eso se la dice anterior. Y la posterior, efectivamente, pues, ni bien nace, se va por detrás. Y es esta de acá. Bueno, no puedo cambiar de color, pero es esta de aquí atrás. Acá está. Esta es la interocea anterior. Esta de acá. Y, bueno, la posterior se va a encontrar por detrás de la membrana interocea, ¿no? Eso. Luego, ¿qué más? Ah, ya. Luego vamos a tener ramos musculares para los músculos del antebrazo. Y, bueno, acá se ve uno que otro. Acá va a haber un ramo muscular. Acá hay otro ramo muscular. Acá hay otro. Y, bueno, acá también se llega a ver mejor. Aquí hay ramitos musculares. Acá también. Para los músculos del antebrazo. Eso. Luego vamos a tener lo que es el ramo carpeano dorsal o cubito dorsal. Que este es el que va a formar parte también del arco dorsal. Acá está la arteria cubital. Va a dar el ramo dorsal o cubito dorsal. Y van a llegar a formar lo que es el arco dorsal con la otra arteria dorsal del carpo del radio. Vamos a hacer este arco de acá en el dorso. Muy bien. Ahora, hablando otra vez. Vamos a tener la arteria transversa del carpo o palmar del carpo que se unía con la arteria transversa del carpo, pero del radio. Igual llega a formar como una anastomosis en la palma de la mano. Por eso es transversa. O sea, porque van a llegar como que ahí y la otra igual. Luego vamos a tener otra que es la rama palmar profunda. ¿Por qué? Porque esta va a contribuir a formar lo que es el arco palmar profundo junto con la... Bueno, no. Con la terminal, digámoslo así, de la radial. Entonces, acá está lo que es el arco palmar profundo que, bueno, el cubital sí va a dar una rama. Acá está la arteria cubital o ulnar que va a dar su rama. Aquí está. Lo que es el ramo palmar profunda que se va a anastomosar con la arteria radial directamente. No con ningún ramo. Directamente con la arteria radial. Luego vamos a tener el ramo anastomótico con el arco profundo. Este no va a anastomosar, no va a formar lo que es el arco palmar profundo. Simplemente va a haber un ramo. Es medio extraño este ramito porque del arco palmar profundo, o sea, porque ya tenemos, ¿verdad? Una rama. De este mismo arco, o sea, sale este ramo anastomótico. Es un poco innecesario, la verdad, porque nace del arco palmar, perdón, nace del arco palmar superficial y sea anastomoso. Algo así es este ramo, con el arco palmar profundo. Y bueno, eso hace este ramo anastomótico. Ahora, yo les voy a volver a preguntar, ¿cuáles son los ramos colaterales de la arteria cubital? ¿Cuál es el primero? Las recurrentes. Ya, muy bien, las recurrentes. El tronco de las recurrentes. ¿Cuántas recurrentes vamos a tener? Dos anteriores. Muy bien, la anterior y la posterior. ¿La anterior con cuál se van a estomosar? Con la colateral, cubital, inferior. ¿Y la posterior? Cubital, sí. La colateral, cubital, inferior y superior. No, con la superior. Ya, muy bien. No, de hecho, anastomó con los dos porque la inferior es de las dos recurrentes y la superior con la posterior recurrente. Sí, mucho también depende de la bibliografía. Hay muchos libros que solo mantienen que sea anastomosa con la superior y otras con ambas. Y bueno... ¿Puede ser distinto? Sí, es que hay algunos... La verdad es que toman de base siempre Rubier para su parcial y todas las clases. Pero hay muchos doctores como, no sé, el doctor Liendo, que utiliza, aparte de Rubier, otros libros como Testí, digamos. Y a veces en Testí le aumentan una que otra cosita. O la target. Entonces, para su parcial, hagan caso a lo que diga Rubier porque de ahí saca el doctor Ortiz, ¿no? Sí, ya. Muy bien, el tronco de las recurrentes cubitales. Luego vamos a tener la arteria interocea común. Pregunta, ¿cuántas arterias interoceas tenemos? Dos, ¿cuáles? Anterior y anterior. Ya, la anterior y la posterior. La anterior pasa por delante de la membrana interocea. Acá está la membrana interocea. Esta cosita blanca de acá. Y la posterior pasa por detrás. Ahora, yo les recomiendo, esto lo vieron, si no estoy mal, en lo que son las articulaciones, exactamente de la membrana interocea. Porque si se acuerdan, la membrana interocea tenía dos orificios, uno inferior, uno superior, por donde pasaba una arteria, la otra pasaba por aquí abajo, se formaban otros arcos. Esto, que lo han visto en, perdón, en articulaciones, repásenlo. Hay muchos doctores que preguntan sobre los yatos. Muy bien. Otra arteria colateral. ¿Cuál es? Ya. Los ramos musculares. ¿Para qué músculos va a ir la cubital? El flexor cubital. Puede ser el flexor de los dedos, pero en su parte media, el flexor profundo y en su parte media. Muy bien. Eso es muy específico. Pero está bastante bien. Ya. Luego tenemos lo que son el ramo carpiano dorsal, o cubito dorsal, que va a formar lo que es el arco dorsal, este de acá, junto con el ramo dorsal del carpo, de la arteria radial. Muy bien. Luego tenemos otra vez la arteria transversa del carpo, o palmar del carpo. Si había una dorsal, va a haber una palmar. Va a formar igual la anastomosis con la arteria transversa del carpo, pero del radio. Eso. Luego tenemos el ramo palmar profundo, que va a llegar a formar lo que es el arco palmar profundo, este de acá. Va a dar un pequeño ramo, el cubital. Es este de acá. Ahí. Luego vamos a tener un último ramo, que es el anastomótico con el arco profundo, que lo único que va a hacer, primero que este, va a nacer del arco palmar superficial, y va a juntar anastomosar con el arco palmar profundo. Por eso se llama ramo anastomótico con el arco profundo. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿O todo bien? Y ya. Muy bien. Ahora sí. ¿Quién me quiere explicar lo que es la red periarticular del codo? Ya sé que ya lo sabes. No, ya. Tú. Muy bien. A ver. Primero vamos a tener dos círculos, ¿verdad? Peri-epicondilios. Peri-epicondilios, mejor dicho. Dos círculos peri-epicondilios. Uno que es el círculo lateral y otro que va a ser el círculo medial. Ahora, el círculo lateral va a estar formado por lo que son los ramos terminales de la arteria brachial profunda. Ahora sí, con esta introducción, ¿quién me quiere explicar el círculo lateral? Nadie. Ya, dale. Yo sé qué quieres. Igual que cargo que se pasa. Vamos, Erick. Ay, ya me conocí. Ya, ¿qué? Dale, dale. Así, con las estrellitas. Muy bien, muy bien. Dale, dale. La arteria brachial profunda o arteria brachial profunda, como se quiera decirlo, aquí en la parte superior. Ya. Termina en sus ramos, ya, uno lateral o radial y otro medial, que sea, no estamos con quién, estamos con la recurrente de interboxia y la lateral con la recurrente radial, que es esta y conforme al circuito lateral. ¿Listo? Ya, ahora, si hablamos de, acá ahí, del círculo medial va a estar relacionado con las colaterales covitales. Muy bien. A ver, cuéntame. Ya te cuento. Ya, sí. A ver, voy a cambiar de color. Espero que se pueda. Ya, ya. Acá. No se puede. Acá. Dale. Bien. La arteria brachial o arteria brachial que es esta, presenta las últimas colaterales, que es la ulnar superior o cuvital superior y la ulnar inferior. Esta es superior e inferior. Y también la bifurcación de la arteria brachial. Que es esta, la cubital y la radial. La cubital presenta el tronco de las recurrentes cubitales, pero, sin embargo, aquí no se puede observar un tronco. Se puede observar la cubital anterior y posterior. que la posterior pasa posterior a la epicondila medial o la epitrocle y se anastomosa tanto con el colateral ulnar inferior y la superior, mientras que la anterior solo se anastomosa con la colateral ulnar inferior. ¿Qué es esta? ¿Y tú? Muy bien. Entonces, la inferior no hay problema. Y bueno, aquí está, ¿no? Ahí está. Y la otra que está acá. Ahí. Muy bien. Esto va a llegar a formar lo que es el círculo medial que va a estar en relación con lo que son las dos colaterales cubitales. Y bueno, el círculo lateral con los ramos terminales de la brachial profunda. Qué bueno. Acá vamos a tener. Aquí está lo que es la brachial profunda. La arteria brachial profunda que va a dar sus dos ramos, ¿no? Anterior, posterior. Aquí está el anterior. Y bueno, el anterior va a llegar a anastomosarse con lo que es la recurrente radial que es esta de acá. Aquí. Entonces, se llega a anastomosar formando el círculo lateral. Y bueno, también lo que es la brachial profunda, su ramo posterior, se va a anastomosar con la interoceal recurrente. Qué bueno. Acá no se ve muy bien, pero es esta de acá. ¿No? Este anastomos. Y bueno, eso es de la red pediardicular. La verdad es que son dos círculos, una lateral, una medial. Muy bien. Detoxi. Ahora aquí. Ah, ya, ya, ya. Perdón. De la parte de cómo se funciona, ¿Qué tal? ¿Cuál es la disfusión sería la arteria que es olecraniana? ¿Sólo eso, verdad? Sí. O sea, dice que los dos círculos van a estar unidos por dos ramos, uno anterior y uno posterior. Pero sí, la olecraniana también contribuye en la unión. En esta imagen no se ve las dos ramas que van a unir, pero sí se ve la olecraniana. Ok, gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir al rango. Yo les pregunto, ¿Qué arterias van a ver? Vamos a ponerle uno, dos y tres. Ok, en la imagen uno, ¿Qué arterias pueden ver y qué número sería? ¿Qué sería? La arteria cubital, tal vez. Muy bien, ¿Qué número es? El 23, tal vez, tal vez, tal vez. Ya. ¿Qué más? ¿Quién encuentra algo más? Ya. A ver, el número 16 sí es la arteria cubital. Es esta de acá, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿La 23, qué es? ¿Qué creen que es? ¿Qué va a formar la arteria cubital? ¿Qué arco va a llegar a formar? La superficial. La superficial. Entonces, esta de acá, en la 23, va a llegar a ser el arco palmar superficial. Todo esto, ya no se la llama arteria cubital, como tal, porque tú no sabes dónde ha terminado o dónde ha empezado. ¿Me entienden? Acá no se ve bien el, todo el arco, pero en sí debería estar ahí, ¿no? Así. Entonces, la 23, ¿qué sería? ¿Cómo se la llama? ¿Sería entonces el arco palmar superficial? Exacto, el arco palmar superficial. A ver, acá, ¿se acuerdan que teníamos lo que son los retináculos, si no estoy mal? Teníamos una división, ¿verdad? De lo que era el antebrazo y de lo que es la mano. Entonces, la arteria cubital es cubital hasta antes de que llegue a la mano. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a llegar a formar lo que es el arco. ¿Ya? El arco palmar superficial. Muy bien, eso es lo único que se puede ver en esta. y bueno, también la 3. ¿Qué es la número 3? Esta de acá. ¿Radial? Es la radial. Muy bien, es la arteria radial. Muy bien, ahora vámonos a la imagen número 2. Acá. Bueno, la verdad es que no se ve muy bien, pero ¿qué arteria es la número 6? ¿Radial? Muy bien, radial. ¿Y la número 16? Brachial. Brachial. ¿Seguros? ¿No sería la radial también? ¿O...? No se está bifurcando ahí algo. Brachial. Brachial. Muy bien, es la brachial. Miren, esta es la brachial y aquí es donde se bifurca. En radial, ¿bien? Cubital. Entonces, con esa lógica, ¿el número 7 qué es? Sé que no corresponde, era un tema anterior, pero ¿el número 7 qué es? Nervio mediano. Nervio mediano. Muy bien. Ahora, yo les recomiendo mucho, chicos, que ustedes estudien lo que es canales de pulso, surcos, a veces entran, bicipital, lateral, medial, el canal del pulso del radio, y ya. Muy bien, esto es lo que se ve en esta. Y bueno, acá también se ve. A ver, no sé, dígame qué es el número 31. ¿Qué dirían? ¿El arco? Superficial. Muy bien, el arco palmar superficial, como tal. ¿Y el 20? ¿Por la arteria vulnar? Muy bien. La arteria vulnar. A ver, ahora acá, bueno, esta es una ampliación de la primera imagen, pero para que se vea bastante bien. Primero acá, el número, caray, el número 3 es la arteria radial. No se logra ver muy bien, pero esta se va a encontrar en lo que es el canal del pulso. A ver, hablemos un poquito del canal del pulso. ¿Cuáles son los límites del canal del pulso? La que es radial, el flexor, radial del carpo. A ver, lateralmente, ¿cuál es? El bráqueo radial. Inmediatamente, radial del carpo. Muy bien, ¿cuál es el contenido del canal del pulso? La arteria radial y el nervio. Muy bien, el nervio radial. Bueno, sí. A ver, acá está, por si acaso, para los que se perdieron un poquito, este de acá, el número 3, ¿qué músculo es? El número 3. Muy bien, es el bráqueo radial o bráqueo estilo radial. Este número 3, todo esto de acá es el músculo bráqueo estilo radial. Ya digamos ahí. ¿Por qué estilo? ¿Dónde se inserta? No, 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 ¿Dónde se inserta? El bráqueo radial se va a insertar en la apófisis estiloides. Exactamente. Es por eso que tal vez ya está un hemotécnico, bráqueo estilo radial. Como el estirar en la paleta más de ahí. Exacto. Muy bien. Y luego, bueno, también vamos a tener al otro músculo que era el flexor radial del carpo, ¿verdad? Que está igual. Nacía más o menos así en esta dirección. Ah, caray. No me junté mucho, pero más o menos tenía esta dirección. Ahí, ¿verdad? Y este de acá. Y bueno, ahí vamos a tener lo que es el canal del pulso. Por si acaso, si les llegan a preguntar. Muy bien. Estas cuatro imágenes más. A ver, la imagen C, E, B y A. ¿Por cuál quieren empezar? Ya. La A. El número cuatro, ¿qué es? La arteria brachial. La brachial, sí. Ya, muy bien. La cuatro es la arteria brachial. Ahora, díganme qué es la número dos. Vamos a subirle el nivel. La recurrente cubital. Ya, muy bien. La recurrente cubital. ¿Qué es la número? Sí, mejor tronco. ¿Qué es la número 20? La arteria cubital. La arteria cubital. Ya, muy bien. ¿Y la 19? La recurrente satíquica. Muy bien, la recurrente radial. La uno. La interocia anterior sería. Muy bien, la arteria interocia anterior. En ese caso, entonces, ¿qué es la 8? La interocia común. Segur. No. Es la interocia común. Exactamente. Muy bien, interocia común. Y de aquí está dando este rabo y, bueno, atrás tendría que estar la interocia posterior. Muy bien, ¿el 18? ¿Qué es? La arteria radial. Muy bien, la arteria radial. Y bueno, de aquí mucho ya tampoco se puede ver, ¿no? Bueno, a ver, esta de acá, el 11. ¿Qué es esto? La muscula. La muscula. Sí, directamente la muscula. Ya, si quieren ser muy específicos, le pueden hacer el nombre del músculo, pero muy difícil que les pregunten. Ya, vamos con la B. A ver, otra vez, la 4. Brachial. Brachial. 15. Vamos, vamos. ¿Qué es la 15? Ah, la recurrente. ¿Qué recurrente? ¿Qué es la radial? Radial. Muy bien, la recurrente radial. A ver, díganmela. Uno. ¿Qué es la 1? El tronco, tal vez, de la recurrente. Recurrentes cuitales. Ya. Ahora, ¿qué es la 12? Esperad, lo vamos a borrar. Esta de acá. ¿Qué es la 12? Medio, mediano. Muy bien, no se confunda. Nervio mediano. A ver, ¿qué más, qué más encontramos? La 17. Artería cubital o un arco. La 13. Esta de acá. Artería radial. Muy bien, ya están muy capos. Y bueno, esto de aquí, sobre todo, es de venas. Pero, ya, eso, si no sé marcar, voy a explicarles después. Pero la 15, ¿qué es la número 15? El mediano. Artería nervio vena. ¿Qué es? Artería nervio. Nervio. Ya. Nervio. Es nervio. ¿Por qué lo vamos a diferenciar? Primero que nada, por el volumen. ¿Cuál es más voluminoso? La arteria. Miren, es muy voluminosa. Y normalmente las arterias suelen ser sinuosas, o sea, no son, no sé, no son así súper rectas. Normalmente tienen a tener curvas. Normalmente. Entonces, bueno, ahí van dos diferencias. Aparte que el color. Muchas arterias, o sea, los nervios literalmente son entre amarillos y blancos. Y las arterias son un poco más oscuritas. O a veces rojitas. Y bueno, así. Y tienen una consistencia bien durita las arterias. ¿Cómo les digo? Es que esto se ve mejor en un cadáver cuando ustedes, cuando tú lo tocas, cuando tocas tú la arteria. Pero bueno, esas pequeñas diferencias para ver en imágenes, aunque sea. Muy bien. Ahora pregunta. ¿La 21 qué es? Nervio, arteria, vena. ¿Qué es? Parece nervio, pero no estoy segura. Ya. ¿Es arteria? Es arteria. Es arteria. Ya. Primero que nada, ¿cómo se encuentra ahorita la mano? ¿Cuál es lateral y cuál es medial? El izquierdo. El izquierdo es medial y el lateral. Entonces. Medial y lateral. Entonces, ¿cómo está ahora la mano? O sea. Perdón, la mano izquierda. Ya, muy bien. Tenemos la mano. Izquierda. Medial, lateral. Entonces, otra vez. La 21. ¿Qué es? Si es lateral. Tiene parecido a un nervio. Si quiere, nervio radial. ¿Arteria radial? Sí, yo digo que es arteria radial. Muy bien. Es la arteria radial. ¿Por qué? Porque miren, es un poco sinuosa. No es lo mismo que, no sé, que esto de acá. Es un poco distinta. Miren bien. Es sinuosa. Y tiene una consistencia redondita. No sé. Redondita y no aplanada como un nervio. Acá se ve bien. El 4 es redondito y el 12 es plano. No tiene volumen, digámoslo así. Entonces. 21 es la arteria radial. Esa sí estaba un poco complicada. Ah, bueno, aquí también está, miren, la 21. ¿Qué es la 21? La arteria radial. Muy bien. Esto por si acaso es medial y esto es lateral. Entonces, la 22, ¿qué es? La aponeurosis picipital. Seguro la 22. Ah, está señalando. Ah, la cubital. No sabe quién está señalando. Muy bien, la cubital. Ahora, vámonos a la imagen número 4. Bueno, a la C. A ver, a ver, a ver, a ver. La 3. ¿Qué es la número 3? Primero, posición anatómica. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es medial? ¿Cuál es lateral? Izquierdo es medial, derecho es lateral. Muy bien, esto es medial y esto es lateral. Muy bien, entonces, vámonos acá. La número 3. ¿Qué es la número 3? La arteria brachial. Ya, la arteria brachial, la arteria brachial, 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 ¿verdad? Hasta aquí. La 13. ¿Qué es la número 13? La 13, sí o 3. 13, 13, perdón. 13. ¿Qué es la cubita? Ya. A ver, a ver, ¿qué dice? Estoy enrolatoriamente, un poco lateral. Estoy dudando. Pero está en la bifurcación, así que sería un nar. Sí. ¿Qué dice? Sí, yo digo cubital. Sí, por dos. Ya, bueno, es la arteria radial. es la arteria radial. Es una vista anterior del antebrazo izquierdo. ¿Ya? A ver, imagínense, antebrazo izquierdo, lateral, medial. Muy bien, solo que aquí está tapada, por así decir, la bifurcación con la otra arteria. ¿Me entienden? Acá está tapada, aquí debería estar la cubital. Sí. Y ya, bueno, por acá, ¿no? En ese caso, ¿qué es la número 15? Recurrente radial. Exactamente, la recurrente radial. No se confundan, porque, miren, acá te dice lateral, todavía te da una pista. Esto es lateral, esto es medial, bueno, entonces es el antebrazo izquierdo. Muy bien. Acá sabemos que es la humeral o la brachial. Ya. Si está yendo en una dirección lateral, no puede ser la cubital. Es la radial. Siempre va con el pulgar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que está cubriendo este músculo, lo que es la bifurcación de la otra arteria. Y bueno, ahí, ¿no? Así les pueden poner en sus prácticas. Vean bien la posición anatómica. Y así es como te aplazas. No, no se van a aplazar. Ya. Ya, muy bien. Y bueno, eso sería todo, chicos, de mi parte. si tienen alguna duda, igual se les voy a pasar las diapositivas. No se preocupen. Y la grabación. Gracias, Toxin. No, sí. Carbic, no sé si estás por aquí. Creo que no. Rápidamente. No tienen problemas. Ya. Vamos a ver rápidamente, chicos, el M venosa, porque es algo que preguntan y yo creo que sí les van a preguntar porque, bueno, tiene su importancia clínica, ¿ya? Entonces, vamos a ver rápidamente. Bueno, como saben, una de las dos venas más importantes de lo que es el miembro superior van a ser la vena cefálica y la vena bacílica, ¿ya? ¿La vena cefálica es medial o lateral? Lateral. La cefálica, ¿no? Entonces, chicos, para que ustedes más o menos puedan acordarse de esto, hagan este gesto. Supongo que tal vez ya lo saben. Es este gesto de acá en el que hacen como una C, ¿ya? Una C con sus dos dedos. Entonces, ustedes ya saben que por ahí pasa la cefálica. La cefálica está en ese lado, ¿ya? Y por ende, la bacílica está por el otro. ¿Bien? Bueno, entonces, muchachos, la importancia radica en que al momento de ingresar al codo, ¿ya? Tanto la cefálica como la bacílica, o sea, aquí está la cefálica, la bacílica, perdón, la bacílica va a venir por acá, lo que van a hacer es dar unas ramitas que son las medianas, ¿ya? La vena mediana medial dada por la bacílica, ¿ya? Y la vena mediana lateral que está dada por la cefálica, ¿ok? Estas dos venas medianas junto con las, con sus venas de origen que son la cefálica y la bacílica, ¿ya? Están formando esta estructura. ¿Cómo se llama esto de acá? La M venosa. La M venosa, ¿no ve? Entonces, ¿y por qué es importante esto? ¿Se puede decir como drenar o sacar? ¿Drenar? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se dice eso? Se me fue la palabra, pero ¿cómo extraer sangre? Ya, está bien, está bien, drenar, sacar, extraer sangre, ¿no ve? Entonces, al momento de que necesiten una, un examen de sangre o la transfusión de sangre o el hemograma nomás, ya, necesitan esto, saber dónde van a sacar, ya, entonces, en el momento donde se saca, muchos autores dicen que se puede sacar en cualquier lugar de la M venosa, se puede sacar de la mediana, se puede sacar de la mediana lateral, de la mediana medial o de la, así, de la mediana del antebrazo, ¿ok? Entonces, en cualquier momento, en cualquiera de estas se puede sacar. Sin embargo, ¿cuál creen que es más correcto sacar? ¿En la lateral o en la medial? En la medial. ¿Por qué? Es más grueso según autores y se puede sacar, o sea, tiene más visión y puede sacarle. ¿Por qué es más grueso? Ya, ¿qué dicen los demás? Sí, apoyo a mi compañero. Ya, está bien. Sin embargo, también algunos, o sea, es importante saber de que aquí, como está pasando por el surco bicipital medial que es el de acá, puede estar el nervio mediano, ¿ya? Entonces, puede lesionar. Entonces, por eso es que también se puede sacar de la lateral porque el nervio radial está un poquito más profundo, ¿ya? En cambio, el nervio mediano está más superficial. Entonces, cuando sacas de la vena mediana, medial o basílica, puedes lesionar ese nervio, ¿ya? Entonces, bueno, como les digo, tradicionalmente la mayoría dice que se puede sacar de todos, pero sí hay que tener cuidado si digamos, sacar de esta, de lesionar ese nervio, ¿no? porque lo lesionas y bueno, ahí te va, supongo que mínimo nadie manda. Pero bueno, ya muchachos, eso sería todo. Espero que les haya servido, se cuidan y espero que les vaya muy bien en su práctica. Oxi, perdón, habló sobre la manita y en C, ¿no lo entendí? ¿Esa parte sobre para identificar a la vena? Sí, 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 bueno, no para identificar, no, a ver, voy a tratar de iniciar mi video, a ver, no sé si ven, o sea, sí, cuando hagan así, es la C de cefálica, no sé si me explico, si están haciendo así, entonces, más o menos por aquí es donde pasa la cefálica, ¿ok? Es lateral. Realmente. Ah, ok. Entonces, no es el mismo técnico para acordarse que la cefálica ya está este lado, ¿ya? Hagan una C y ahí está la cefálica. Ok, gracias. Mnemotécnico, para que se acuerden rápido, ¿ok? Eso sería, muchachos, si no tienen ninguna duda, yo creo que, pues, esecito sería, de nuevo, que les vaya bien y se cuidan, nos vemos el, el, el sábado nos veríamos con, con huesos del miembro superior.